Perdón Guillermo, pero está hablando bien quizás algo. Bueno, primero que nada, nosotros hace 18 meses lo único que teníamos era la palabra incertidumbre por delante. Está hablando ahora, lo escuchamos. Hoy tenemos aquí en la puerta de tribunales, con la familia reunida como en aquel día, para decirles que tenemos un profesional condenado y que trajimos este caso aquí a tribunales en un juicio oral y público como corresponde, que fue impecable porque todas las partes pudieron expresarse, porque todos tuvieron derecho a la defensa, a defenderse, nosotros a plantear lo que planteábamos, que nos basábamos fundamentalmente en el informe de la autopsia y la autopsia habló, o habló el cuerpo de Débora. Estamos, aceptamos el fallo del tribunal, porque como dijimos siempre, nuestra familia quiso desde el principio la verdad y la justicia. La verdad la tenemos, ahora también tenemos justicia. No estamos conformes, porque vinimos también a plantear la responsabilidad de la señora anestesióloga. No es que no aceptamos lo que dijo el tribunal, para nada, pero nuestros abogados lo van a estudiar y seguramente van a pedir una revisión, que lo que no significa que no lo aceptemos. Pero insisto con algo que es muy importante para nosotros. Hace 18 meses para nosotros la incertidumbre nos taladraba el cerebro. Hoy tenemos, no solo la verdad desde hace un tiempo, sino tenemos justicia. Surgieron un montón de elementos que también significan y dan lugar al encubrimiento de la clínica. ¿Van a iniciar acciones legales contra la clínica también? Seguramente, sí, claro. Obviamente, esto quedó expuesto ya aquí en el tribunal. Y por otro lado, otro tema que es muy importante, es que todos nosotros que estamos aquí, a partir de esta noche vamos a poder dormir un poco más tranquilos. ¿Se van tranquilos? Nos vamos tranquilos, sí, porque vinimos, como dijimos, con la fuerza de la verdad. La verdad se expuso. Creo que más allá de que estaba en juego un montón de cosas, para nosotros como familia fue durísimo. Revivir un montón de situaciones, revivir las sensaciones que hace 18 meses atrás nos partieron el alma, nos cambió la vida, pero lo hicimos con dignidad, con inalguía, con respeto. Entendemos lo que está pasando la otra parte, pero bueno, hay responsabilidades, y nosotros lo que queríamos es que todo esto se pueda dirimir aquí en el ámbito de la justicia. Bueno, este tribunal ha resuelto esto, insisto, nosotros aceptamos este fallo, seguramente nuestros abogados invitarán a revisar la absolución de la anestesióloga, pero hace 18 meses éramos incertidumbre pura, y hoy tenemos una condena en caso del doctor endoscopista. Surgieron elementos que hablan de la responsabilidad de la clínica, y para nosotros nos da un poco de tranquilidad, porque necesitamos todos tener un poco de tranquilidad. ¿Esta es la justicia que esperabas para Débora? Seguramente es la justicia que Débora quiso, porque lo hicimos por ella, y el tiempo nos permitirá analizar mucho más todo lo que ha pasado, pero es una manera de ponerle un punto final, es una manera también de reflexionar y lograr tranquilidad.